Nueva York Nueva York Desde que te conocí Las días me llaman más Ya no soy el mismo Contigo aprendí a amar Amo tu sonrisa Tu forma de mirar No pierde ternura En la serida Y con solo verte No me siento fuerte Porque tú Eres mi razón de ser Porque tú Eres mi razón de ser Y en Pasec Nueva Jersey Y échale Montana Echale Montana Echale Montana Con el que representa Con el que representa Sebastián Tomax De regreso De regreso De regreso De regreso De regreso Cristian Chávez Chávez Y échale Y échale Y échale Y échale Y échale Y échale Pese que te conocí, los días vengan más, ya no soy el mismo, contigo aprendí a amar, amo tu sonrisa, tu forma de mirar, tu piel de ternura, me hace vibrar, y con solo verte, no me siento fuerte, porque tú, eres mi resurrección, porque tú, eres mi resurrección.